Bueno, Gabriel, gran iniciativa hoy de bomberos voluntarios. Sí, fue una iniciativa ya que se viene realizando en varios cuarteles de la provincia de Buenos Aires. Es un ejemplo que se tomó, como vuelvo a repetir, en varios cuarteles. El señor Leches, creo que se llama el apellido, no lo tengo muy en claro, hizo una colaboración económica y nosotros pusimos todas las ganas y el cuerpo activo para poder realizarlo. Bueno, como siempre, los bomberos siempre presentes acá en San Clemente. Sí, tenemos, bueno, ahí los muchachos están trabajando, digamos, ¿cuántos son? ¿Cómo se dividen en grupos? ¿Cómo es el tema acá? Mirá, este trabajo va a ser, sí, realizado en distintos tipos de grupos, siempre a cargo de un suboficial o no oficial, el resto son bomberos. Se van a hacer, creo que una vez por día, eso lo estamos viendo por el tema de gastos, ¿no es cierto? Pero medianamente uno o cada dos días se va a hacer. Otra de las cosas que se está haciendo en el cuartel son los recorridos de prevención, se hace uno a las 10 de la mañana hasta la 1 de mediodía, que también es un grupo de tres bomberos que están trabajando a full, y otro grupo de 5 a 8 de la noche está haciendo el mismo recorrido con otro móvil. Lo habrán visto por la ciudad que están pasando todo el comunicado que mandó el municipio con todas las prevenciones contra el coronavirus. Es importante, bueno, que la gente tome conciencia de todo lo que está pasando, ¿no es así? Sí, es muy importante que todos tomemos conciencia, porque como yo te decía recién, vos me planteaste hacer toda la nota en grupo y nosotros tenemos que tener en cuenta también las medidas de precaución que tenemos que tener por lo menos un metro y medio, dos metros de distancia entre personas. No necesariamente tenemos que usar barrijo, no necesariamente tenemos que usar guantes de látex, sino eso más que nada las personas que pueden llegar a estar con un alto riesgo o sino que sean afectadas por el virus. Otra de las cosas, bueno, ya todos sabemos, quedarte en tu casa, nosotros estamos afuera para poder que la gente esté más cómoda o mejor o más protegida cuando salen durante el día. Por eso estamos nosotros en la calle, estamos ya, es como que estamos autorizados en cierta manera y estamos tomando todas las precauciones. Los chicos antes de salir toman todas las medidas de biológica, de protección, cuando vuelven toman también las mismas medidas de limpieza, de higiene, se cambian la ropa, se desinfectan ellos mismos. Es un trabajito que ya se hace para que te des cuenta en materiales peligrosos.